Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Colomé y te saludo desde Seat Puerto Aéreo. En esta ocasión te quiero ofrecer y mostrar esta excelente unidad. Es un Seat Ateca modelo 2024 en su versión Style. 1.4 turbo de 150 caballos, 184 libras-pie de torque con una transmisión Tiptronic de 8 velocidades. Como pueden ver en pantalla, tiene faro Full LED con esta luz diurna. Además, con la luz principal, con un proyector, también de LED. Además, esta sí, tiene faros de niebla. Ring 17 pulgadas en aluminio, con freno de disco en las cuatro ruedas, obviamente. La direccional integrada aquí en el espejo. Un proyector que te va a decir hola. Ahorita no se ve por la luz, pero aquí te lo dan, abajo de este espejo. Botón de encendido, volante multifunción. Un cuadro de instrumentos digital. Ahí lo tenemos. Dirección electromecánica. Sensor de luz y lluvia. Un infotainment. Es una pantalla Touch con la compatibilidad de Android Auto y Apple CarPlay. Es alámbrico. Aquí lo menciona, conectar el USB. Porque tienes dos puertos de entrada C. El aire acondicionado es Climatronic Bisona. Con estas pérdidas lo puedes tú ajustar, izquierdo o derecho. Tiene este sistema que es el Start Stop. Este sistemita, digamos que apaga la marcha o apaga el motor. Cuando tú haces alto total en algún semáforo o en algún congestionamiento. Y esos pequeños instantes te van a servir para ahorrar combustible. Esta es la palanca de velocidades. Entonces, modo manual. También vas a poder hacer los cambios desde las paletas que tiene aquí. Frena electrónico. Bolsas de aire. Son siete bolsas de aire. Que son frontales. Laterales. Que salen de aquí. Tipo cortina. Y la de rodilla. ¿Vale? Es unidad que tiene una excelente calidad en acabados. En cuanto a todo este tablero. Tú lo vas a encontrar de... Como de gomita. Es un tablero en esta parte de la puerta. Del panel de la puerta. Tacto suave. Esto es tela. Esto también viene en tacto suave. Espejo abatible eléctrico. La verdad es una excelente calidad. Esta unidad viene de República Checa. Desde Europa. Para Seat. Luces traseras en LED. La luz de la matrícula también en LED. Tengo promociones. Tiene un excelente precio, amigos. Este mes de junio. El precio normal es de 560 mil pesos. 560.900. Pero tiene un... Un bono especial. Aquí lo dice. 483.900 pesos. Ahí está. Más un año de seguro gratis. Contáctame porque tengo unidades para entrega inmediata. Te dejo mi WhatsApp. 5549813632. Yo estoy en Seat Puerto Aéreo. La tengo de exhibición. Tengo unidades disponibles para entrega. Mándame un mensajito. Te mando las co-opsecciones. Nos puedes ir mandando la documentación. Y le damos trámite a tu crédito. Te dejo mi nombre. Es Sergio Colomé. De Seat Puerto Aéreo. Te repito mi WhatsApp. 5549813632. ¿Qué les parece? Déjame un comentario. Gracias por seguirme. Y estoy a tus órdenes. Bye, bye.